Bueno, como inventando, podemos llegar a muchas cosas, cuando tenemos bananitos, miren, están súper bien, 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 bien maduros. Entonces, habitualmente, a mí no me gustan los bananos así, hay personas que sí les gusta mucho, pero a mí el banano muy maduro, para comerlo solo como fruta, no. Vamos a ver qué tenemos en nuestra alacena, qué pueda hacer con estas bananitas. Bien, lo que encontré fue avena integral, pero solo tengo un poquito, aquí están las abuelitas, así que voy a usar esta avena molida que tengo, vamos a ver si me sirve, pues vamos a inventar, ya que estamos experimentando. Encontré estas chocochips y tengo esta crema de mantequilla de maní, así que vamos a ver qué sale con esto. Bien, esta receta, yo creo que esta receta ya está en el internet, o sea, o ya hay una base, no sé, no estoy inventando el agua caliente, pero vamos a intentar a ver qué hacer con estas bananas. Entonces, estas bananas, si ustedes se fijan, están bien maduritas, así que vamos a triturarlas hasta hacer una masita, ¿verdad? A mí, yo utilizo las bananas, a mis hijos les encantan las bananas, así que yo utilizo las bananas mucho en los panqueques, en los batidos, cuando ya están así bien maduritos. Así que, hoy dije, ¿por qué no utilizamos así una, alguna receta? O vemos, veo que hago con bananos, así como una galletita hornada. No tengo mucho tiempo, mucho tiempo para hornar, pero hoy que tengo tiempo, vamos a inventar. Yo no sé mucho de hornar, así que vamos a inventar y vamos a poner, vamos a ir precalentando el horno. Y lo voy a poner a, qué sé yo, 350 grados farén. Bien, aquí ya tengo la pastita de los bananos. Ya veis, bastante triturada, así que le voy a poner lo poco que tengo de las hojuelitas de avena. Solo tengo ese poquito, así que... Pues esta avena, es avena molida. Y según lo que parece, dice aquí, harina de avena, como único ingrediente, así que debería de funcionar, ¿no? No se imaginan el desastre que hice, pero aquí va la harina. Y ahora revolvemos. La idea es hacer una especie como de pasta, lo más homogénea que se pueda, ¿verdad? Para que esta se pueda hornar, así que vamos a ver qué tal queda. Voy a colocarle un poco de miel. Y le voy a colocar mantequilla de maní. Recuerda que estas galletas, pues, la verdad las estoy haciendo con el fin de que sean galletas infantiles, no son galletas de dieta, no son galletas bajas en azúcar, ni mucho menos bajas en grasa, sino que es para darse como un gustito. Y vamos a revolverlo. Y así me quedó la mezcla. Cremosa, pegagosa, vamos a ver qué sale. Me hacen falta la chipita de chocolate, pero no sé si ponérselas aquí mismo o colocarlas ya cuando ya las tengan en los bols. No sé, vamos a ver. Creo que las voy a poner ya. No, me arrepentí. Mejor las voy a poner y las voy a poner en este bol. Ya tengo el bol, no tengo papel encerado, pero sí tengo papel aluminio, así que con eso me iré. Y vamos a empezar a colocarlos en los bolsitos. Vamos a ver qué tal esta consistencia porque está como mega pedajosa. Pero, algo tiene que salir. Bien, ya los puse. Ya los puse aquí en este recipiente, así que voy a probar a hacerlos así como que fueran una especie de galletas. Ya solo me queda ponerle las chipitas de chocolate. Se las voy a colocar encima. Miren. Miren. Creo que es mejor ponérselas al final porque si no, así son como como que quedan como de decoración. Entonces vamos a intentar de esta forma hacerlo de esta manera y voy a tratar de hacer otras un poquito más pequeñitas como bolitas para ver si se cocinan mejor. Entonces estas podrían ser un sustituto de esas galletas. Compradas en los supermercados con harinas refinadas, con harina de trigo fortificada y llena de azúcar, llena de aceite vegetal. Si se fijan, no utilicé más que la grasa de la mantequilla de manía. Entonces eso le da un plus a esta galleta más nutritiva que las comerciales en el caso de que me funcione. Sí, no les prometo nada porque jamás en mi vida las había hecho. Y así queda la primera tanda de galletitas de avena con banano, mantequilla de maní ¿Verdad? Y chipitas de chocolate. Vamos a ver cuántas quedan. Lo metemos al horno y vamos a ver cómo nos va. Ya están en el horno así que como no sé cuántos minutos se debería de dar vamos a darle unos 15 minutos y vamos a revisar. Bien. Segunda opción. Así que esta va a ser la segunda opción. Esta solo la hice en forma de bolitas y les puse siempre las chispitas a ver si se cocinan más rápido, mejor. Vamos a ver. Y van al horno. Así se miran. Y como me sobraba un poquito de mezcla y la verdad es que hay que tratar de no desperdiciar. Entonces lo puse en este de cupcake para ver qué tal sale. Y ahí están las tres pruebas de galletitas. Y aquí estamos vigilando las galletitas. No tengo idea si están o no están. Vamos a hacerle con un tenedor a ver qué tal. Están como blanditas todavía. Así que yo asumo que todavía no está. Vamos a darle un ratito más. Así quedaron. Ahora los vamos a sacar del molde a ver qué tal. Ah, perdón. Primero voy a dejar que se enfrí y luego las voy a sacar del molde. Y así quedaron así quedaron las galletitas. Se ven deliciosas, deliciosas. Hola, papá. Pero quiero ver esa. ¿De cuáles quieres? De esta. A ver. Lista. No está. Ahí viene. Sí. Sí. Prueben la paz. ¿Rica? Muy bien.